¿Qué es la tesis de Jesús? ¿Qué buscas a María Magdalena esta, a los primeros discípulos aquella? Lo curioso es que la respuesta, tanto de los primeros discípulos en el capítulo 1 de Juan, como la respuesta de María Magdalena en el capítulo 20 son también similares. Los discípulos responden con otra pregunta y le dicen, maestro, ¿dónde vives? María Magdalena también responde con otra pregunta, no de estilo directo sino indirecto, pero dice, dime dónde lo has puesto. Y yo lo recogeré. Por lo tanto, vemos una relación estrecha entre la búsqueda y la pregunta por el dónde, tanto al principio como al final del Evangelio. Lo cual me hace ver que hay como una inclusión y me permite descubrir la importancia que tienen estas preguntas. La pregunta por la búsqueda, pero también la pregunta por el dónde. Lo que trato es de hacer un estudio más completo para mostrar que la pregunta por el dónde no es solo la pregunta por un lugar físico, sino que, como casi todo en el Evangelio de Juan, tiene una dimensión más profunda, más teológica, más simbólica. Y me atrevo a decir que la pregunta por el dónde, sobre todo la pregunta por la identidad de Jesús, que además se va revelando progresivamente a lo largo de todo el Evangelio. Jesús vive y mora en el Padre. El Padre de Jesús, que es Dios, es su de dónde, es su dónde y es su adónde, es su origen y es su destino. Y Jesús vive en esta doble fidelidad, de venir del Padre y de volver al Padre. Yo he organizado el estudio según los personajes y he utilizado dos criterios para agrupar los personajes. De un lado están los personajes que buscan a Jesús desde la fe, por otro lado los que buscan a Jesús desde la falta de fe y por último el adverbio dónde, en labios de Jesús. Utilizo, por lo tanto, dos claves, la clave de la búsqueda y la clave de la fe, que son importantísimas en el Evangelio de Juan. De modo que hago como tres grandes grupos con las 18 citas. La tesis sería los que buscan desde la fe, la antítesis sería los que buscan desde la falta de fe y la síntesis es el adverbio dónde en labios de Jesús, que por otro lado es la síntesis, como dice la di Verbum, de toda la revelación. La tesis sería los que buscan desde la fe y la clave de 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 la fe.